... Hoy vamos a iniciar algo muy importante, que es la conexión directa de los vuelos a través de Combrity Airways entre Tenerife y Londres. Una demanda que existía y existe y prueba de ello es que está prácticamente vendido todos los billetes durante los próximos vuelos. Son cinco frecuencias semanales y cinco frecuencias semanales que nos traerán los turistas de alto poder adquisitivo y que desde luego llenarán e incrementarán la ocupación de los hoteles de cuatro y cinco estrellas fundamentalmente. Esta demanda nuestra es como consecuencia de un trabajo realizado durante bastante tiempo, más de un año, y en el que han intervenido Carlos Alonso como responsable máximo de turismo de Tenerife, pero también Miguel Ángel Santos, consejero delegado, Stephanie Ware y muchos hombres y mujeres de turismo de Tenerife y el principal mercado británico de invierno del mundo, que es Tenerife, estén conectados con esta nueva línea aérea. Línea aérea que además es la única que tiene clase preferente y por lo tanto es muy importante. Por eso yo creo que hemos dado un paso hacia adelante gigantesco y que ojalá que esas cinco frecuencias semanales, por la demanda que existe, se incremente a siete, a nueve, a diez frecuencias semanales. Para eso seguiremos trabajando. Bueno, yo creo que es un día importantísimo para la isla. Después de un largo año de trabajo, trabajo muy intenso, desde la presidencia del Cabildo con Carlos Alonso a la cabeza, hoy en día para la isla de Tenerife tener un vuelo de British, conexión directa Londres-Tenerife, Tenerife Sur, cinco frecuencias semanales. Es una larga reivindicación del sector turístico de la isla, con hotel de cuatro cinco estrellas. Ya se ven pasajeros con palo de golf que van a la isla a practicar su deporte favorito. Estamos muy, muy orgullosos. Vamos a seguir trabajando en esta línea de incrementar frecuencias a la isla de Tenerife, no solamente desde Inglaterra, sino otros puntos de Europa y de Estados Unidos. Ahí estamos en la lucha de conseguir más frecuencias con líneas regulares a Tenerife. Por tanto, día importante, Viernes Santo, yo creo que es un día para Tenerife, que British y todo el equipo, Lucy y mucha gente de British que han confiado en la isla de Tenerife como un punto de encuentro y también de negocio. Porque no nos olvidemos que esto es una actividad económica que genera mucha riqueza para la isla. Por tanto, día de satisfacción y de alegría para Tenerife. ¡Gracias! ¡Hasta la historia! ¡Hasta la historia! ¡Hasta la historia! ¡Gracias! ¡Gracias!